hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy os traigo esta manicura que es la última ya de la serie que de manicuras para navidad vale y para ello he utilizado este morado de la marca nagelin que es el 106 el plateado he utilizado el 424 de leticia well voy a estampar con este burdeo oscuro que es el 308 de leticia well también y finalizaré con el tocoa de secador rápido voy a utilizar el estampador transparente y para ello hoy he escogido esta plaquita que es la 05 y voy a utilizar este diseño de aquí vale pues vamos a comenzar he escogido este color porque aunque veáis que es más oscuro luego a la hora de estampar queda el mismo tono prácticamente casi el mismo tono de del esmalte que he puesto de base en las otras uñas este tipo de diseño hay que hay que trabajarlo bastante porque hay que rasparlo en distintas direcciones para que pueda coger bien el diseño a mí me gusta siempre utilizar este este estampador transparente porque me ayuda mucho a posicionar el el diseño y más este que en concreto que era que tenía en el centro el dibujo tenía que ir bien centrado en la uña y este esmalte como podéis ver es perfecto también para estampar ya lo he utilizado otras veces y me da muy buen resultado bueno así es como como queda este estampado se salta mucho sobre el fondo el fondo color plata y queda muy bonito bueno pues ahora voy a limpiar un poco los bordes que se han ensuciado y ahora vuelvo con vosotras bueno pues ahora sólo nos queda ya aplicar una capa de top coa para finalizar y sellar en nuestro diseño y ya habríamos terminado nuestra manicura de hoy no sé vosotros qué qué pensaréis pero a mí en particular de todas las que tengo esta creo que es la que más me ha gustado de todas hacérmelo saber en los comentarios vale bueno pues esto es todo por el vídeo de hoy si os ha gustado dejadme un dedito arriba y suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo vale venga chaito todo